Amigos, bienvenidos a un nuevo video Hola amigos, aquí nuevamente los saluda Pedro Miranda Hoy les quiero comentar que estoy por aquí por Facatativá Es más o menos a una hora de Bogotá, más o menos, más o menos Y lo que pasa es que me recomendaron un lugar que se llama Piedras de Tunco Este, pues digamos que es un parque ecológico aquí de Facatativá Y lo que vamos a hacer es recorrerlo, porque me lo han recomendado mucho Vamos a ver que encontramos, como se ve la vista desde cada punto de lo que tiene este parque Así que, acompáñenme y comencemos a recorrer Listo, ya llegamos, aquí nos dieron una manilla Está en 4.300 de la entrada, pesos colombianos Entonces vamos a mirar que encontramos, porque se ve bastante grande Así que, comencemos a investigar que hay por acá Estoy buscando también una pieza La piedra grande, porque son piedras bastante grandes las que hay acá Para tomar una buena foto desde arriba Pero vamos a ver por dónde comenzamos Vámonos por acá Bueno, algo que estoy investigando y que también es interesante Es que dicen que Facatativá ha sido el santuario de las ranas Por eso en las rocas hay muchas pinturas en forma de rana Y todo esto se le conoce como el arte rupuestre Como digamos que una expresión creativa de la época precolombina De aquí pueblos, aquí colombianos Dice que quienes habitaron toda esta parte fueron también muiscas Vamos a recorrer diferentes partes para ver dónde se ven más también de esta pintura Igual aquí miren, como ustedes ven Aquí se ven diferentes pinturas que todavía se conservan Cada una tiene su historia Es interesante saber que esto lleva tantos y tantos años Sigamos mirando a ver qué más encontramos Bueno, mientras buscamos las rocas y demás pinturas en diferentes rocas también ¿Cómo llegar? Por la Portal 80 pueden coger un bus que los lleva hasta Facatativá Ahí el bus los deja, les dice dónde se tienen que bajar Y más o menos unos 20 minutos van caminando hasta la entrada aquí Como les digo cuesta 4.300 al momento que hago este video Y ya entran y comienzan a recorrer todo Hay familias que vienen por ejemplo a hacer recorrido de todo un día Hay muchas cosas por hacer Pero más o menos para que tengan en cuenta Dónde pueden llegar Aquí también Llegan los carros Creo, me imagino que el parqueadero queda mucho más al fondo Para que puedan dejar sus carros y puedan caminar tranquilamente Entonces ahí, hasta el momento, esos términos generales Uy, me estoy cansando Un beso Llegan los carros Así es Hay también Sí Lo cual Y El Llegan los carros aquí pueden hacer camping pueden es que es muy tranquilo muy tranquilo aquí ya encontré más pinturas en esta roca que es de las más grandes les voy a mostrar dice piedra número 60 la rana yo me imagino que acá debe haber pues dibujos de rana aunque ya siempre estos sí ya están mucho más desgastados aunque y es como tal la piedra que se parece una rana esto si lo vemos desde lejos parece una rana entonces eso es por eso que dice la piedra de la rana nos vamos a subir a la piedra de la rana como se ve desde arriba miren por ejemplo cómo se ve esta roca necesitamos meternos creo que por el otro lado se puede subir pero son grandísimos aquí son unión de varias rocas bueno aquí estaba pegada pero al fondo y como ver a rocas que la sostienen teso teso chévere chévere ahora sí hemos llegado al centro del parque las personas se reúnen a comer a pasar lo bueno y listo ya encontré las piedras donde nos vamos a subir la primera es hacia ese lado esa creo que la más grande también está la segunda hacia ese lado la tercera está de arriba creo que son de las más grandes vamos a ver cómo sale la foto bueno ya llegamos a la primera piedra qué tal les parece la vista miren cómo se ve a qué tal se ve muy bien ahora vamos para esta no sería aquí vamos para la de allá así por la derecha esa luego esta que tiene una puntica y salida esta y esta y ya creo que terminamos las piedras como más grandes de acá bien aquí también estoy viendo que hay como una parte para que también se sienten a almorzar a comer rico estas casitas creo que son que como para asados no sé no sé si será para eso pero miren más espacio un día muy muy tranquilo y genial aunque está un poquito oscuro pero ojalá no nos llueve amigos en serio que está muy bacano este recorrido sea muy tranquilo para el que le encanta la naturaleza está perfecto hay que caminar un poquito pero es bastante cool poder recorrer todo esto y llenarse uno de naturaleza salir del ruido de la ciudad y entrar a respirar todo esto entonces pues hasta el momento vamos bien 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 aquí estamos en la siguiente piedra se bonita está genial allá al fondo creo que otra vista pero aquí vamos bien comenzamos por por allá y luego por acá seguimos esta y ahora vamos hacia la derecha hacia ese disfruten esta vista que genial aquí me estaba dando un poquito de vértigo no contaba con eso pero pues se ve chévere se ve chévere bueno amigos creo que hemos terminado la visita pues mire las principales rocas que son grandísimas pero las que les mostré diferentes puntos a la parte central como tal de este parque entonces espero hayan disfrutado todas las imágenes todos los recorridos todas mis volteretas como mico de un lado para otro bueno cuéntenme si ya lo visitaron si no lo han visitado pues vengan conozcan en un día lo puedan recorrer sin ningún problema tiene creo que ganas de llover entonces yo creo que arrancamos de una vez les doy gracias por haberme acompañado en esta nueva aventura y ya saben que nos veremos en otro vídeo con otra parte por visitar por otra experiencia por vivir aprovecho este vídeo para dejarles un mensaje y es que se atrevan a hacer cosas diferentes a salir de la rutina a hacer cosas totalmente diferentes que los saquen de su zona de confort y verán como resultados y verán como su contexto se amplía y se dan cuenta de todo el potencial que tienen para hacer muchas más cosas ya saben que nos vemos en una próxima aventura nuevamente gracias y hasta pronto ¡Adiós!